Para esta semana, el Instituto de Defensa del Consumido registra que la canasta básica tuvo una baja de 50 córdobas con relación a la semana pasada. Entre los productos que bajaron están los frijoles, el queso. Asimismo, hubo otros productos que mantuvieron su costo. Tenemos que el frijol pasó de 32 a 30 córdobas, bajó dos córdobas. Ojalá que siga bajando el frijol. Tenemos bastante producción de frijol. Por ejemplo, el azúcar se mantiene en 13.50. El aceite se mantiene en 54 córdobas. Ha venido bajando, pero hace falta que baje un poco más. El queso bajó de 85 a 80 córdobas. Ya vamos a entrar a la temporada de invierno y el queso tiene que seguir bajando de costo. Tenemos el pollo entero pasó de 40 a 38 córdobas, bajó dos córdobas. La posta de res pasó de 120 a 110. La posta de cerdo se mantiene en 85. La cebolla bajó de precios de 18 a 15 córdobas, bajó tres córdobas. Y la libra de papa está en 11 córdobas, bajó un córdoba. Ya los perecederos vienen buscando su precio normal. En el caso de los productos de uso del hogar se mantienen estables. Pomares agregó que si no hubiera especulación en algunos productos, como por ejemplo, la libra de frijol y su precio real sería de 27 córdobas, mientras que la de queso tuviera un costo de 65 córdobas. Ese es el costo que debería tener el frijol. Recordemos que acá en Nicaragua se produce prácticamente 5 millones de quintales al año y solamente consumimos 2.7 millones. O sea, tenemos un excedente, ese excedente es el que se vende hacia afuera, pero la producción para el consumo de los nicaragüenses se mantiene y queda a lo interno. ¿Qué es lo que está pasando? Es la especulación. ¿Por qué? Porque algunos comerciantes y algunos empresarios, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen hay un libre mercado y lo puedo vender a cualquier precio, pero también ellos tienen que saber que existe una ley, una ley que es la ley 842 y que también existe la constitución política que dice que no puede jugar con el hambre de la población, no puede estar especulando los precios. En el caso del queso, que bajó 5 córdobas para esta semana, el queso debería estar costando 65 córdobas las libras. Estamos cerca para que lleguemos a eso, pues esperemos, pues ya vamos a entrar a la etapa de la lluvia y ahí el queso tiene que bajar aún más su costo. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias.